Buenos días a todos al canal, en el aporte del vídeo de hoy lo que os voy a traer es el montaje y desmontaje de un freno de tambor. Aquí le tenemos montado, es una bici bastante antigua y lo que vamos a hacer es sencillamente para que sepáis desmontarlo y desmontarlo. Los frenos de tambor tienen una ventaja, no tienen muy buena fama, últimamente todo el mundo quiere tener frenos de disco y frenos antes que incluso un freno de tambor prefieren un freno de zapata, pero la verdad es que no funcionan nada mal, y el caso es que lo que tenemos que hacer es desatornillar la rueda por aquí y soltarle el cable. Vamos a soltarlo por estos puntos, primero lo que le abraza el cuadro, luego el cable lo voy a dejar suelto y luego voy a desatornillar la rueda y lo voy a sacar. Está tan desgastado que se resbala casi el tornillo, porque está de usarlo tantas veces, ahora ya se puede quitar con la mano, vamos a quitarle también esta abrazadera. Esta es bien larga. Ahora lo que vamos a hacer es soltarlo de aquí también, vais a verlo, vamos a soltar el cable, porque si no se quedaría colgando. Vale, no lo perdáis esto, todas estas cosas guardarlas. Ahora fijaros que queda suelto, ya está totalmente por aquí, ya está suelto. Ahora lo que voy a hacer es desatornillar esto, aflojarlo con una llave de vaso. Lo vamos a desatornillar. Vamos a irla desatornillando y vamos a sacar la rueda de la parte trasera para que lo podamos hacer bien. Así que vamos poquito a poquito. Ya parece que está suelta. Voy a darle por el otro lado, la voy a desatornillar para que ya vaya saliendo. Ya sale, ¿veis que queda bailón? Vale, pues voy a sacarlo. Voy a sacar la rueda, que es sencillamente deslizando de aquí por esta abertura que queda. Y os enseño cómo queda la rueda suelta. Y seguimos adelante. Voy a ver si por aquí también tengo que desatornillar un poco. No creo que haya mucha falta. Vale. Vamos a sacarla. Bueno, he puesto la bici boca abajo para poder sacarla bien de la guía. Ya sabéis, se saca de aquí y de aquí. Y ahí la tenemos desmontada, la rueda, con el freno de mano. Con el freno de tambor, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que está bailón. El freno, cuando está desanclado del cuadro, queda bailón. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarlo. Vamos a ver las partes que tiene. Vamos a sacarle. Vamos a aflojarle también por aquí. Este tornillo sale. Hay que aflojarle también esta tuerca. Y vamos a sacarle porque va sencillamente desatornillando esto. Vamos a ver entero cómo es. Muy bien, pues ya he terminado de desatornillar esto. Que me ha costado un montón porque esta zona estaba ya muy sucia y muy antigua. Entonces, bueno, cuando ya lo sacas, lo que te encuentras es con la parte del freno del tambor, que lo que es la banda de rodadura, que este es el mecanismo que acciona el freno, la banda de rodadura, que roza con esta parte del freno del tambor. ¿Vale? Esto es lo que hace el rozamiento de frenado. Esta parte va encastrada a la rueda. Y esto también cuesta bastante quitarlo. Normalmente va enroscada. Yo no sé si habrá otros mecanismos, pero esta concretamente va enroscada. Entonces hay que desenroscarlo. ¿Qué ocurre? Que os lo vais a encontrar siempre muy duro. Está bastante duro y bastante por la suciedad acumulada o tal. O sea que lo que tendréis que hacer es limpiarlo. Limpiarlo bien, desengrasarlo y con tres en uno conseguir que salga. Pero bueno, cuesta sacarlo. Si lo podéis aprovechar, si tenéis un freno comprado nuevo y podéis aprovechar esta, pues aprovechar esa misma. Eso ya lo que queráis. En cualquier caso, para volver a montarlo, vamos a deshacer el camino hecho. Lo único que tenemos que hacer es encastrarlo aquí, asegurar que quede bien recogida, que quede en la posición correcta, adecuada del principio, y empezamos a deshacer el camino hecho, que es atornillarlo. Una vez que lo tengáis atornillado, sencillamente lo lleváis a la bicicleta de nuevo, lo engancháis a la rueda, apretáis, que quede bien apretada y ya le dais la vuelta. Y ya una vez que le dais la vuelta, lo único que tenéis que hacer es volverlo a anclarlo al cuadro y volver a ajustar el cable de freno que lo teníamos aquí. Aquí tengo terminado de montar la rueda, ya la he terminado de montar, y ahora, como os decía, lo único que hace falta es terminar de poner estos tornillos, que es la sujeción al cuadro, volverlo a anclar y luego ajustar la distancia. Y poco más. Vamos a por ello. Vale, fijaros que he puesto ya previamente un poquito ajustado lo que es los tornillos. Aquí está la tornillería. Ahora lo que vamos a hacer es volver a poner el cable y luego todo lo demás que queda es hacer los ajustes adecuados para que vuelva a estar a la distancia adecuada de frenado, ¿vale? Eso se trata de ir ajustando la distancia a este tornillo, ¿vale? Y bueno, bueno, también ya lo tengo ahí atornillado, sujeto. Ahora de lo que se trata es irle metiendo tensión tanto a esto como a la ubicación final del cuadro, que quede bien tenso todo, que quede bien, para que quede la distancia de frenado adecuada. Pero eso es ir haciendo pruebas. No tiene mucha más historia. Así que nada, con esto espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.